Segundo día de la novena al sagrado corazón de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción por todos mis pecados. Así como os lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Oración preparatoria. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. En este momento vas a pedir al sagrado corazón de Jesús la gracia que necesitas. Oración del segundo día. Deseos y amorosos suspiros. Oh corazón amabilísimo de Jesús, celestial puerta por donde nos llegamos a Dios y Dios viene a nosotros. Dignados de estar patente en nuestros deseos y amorosos suspiros, para que, entrando por vos a vuestro eterno Padre, recibamos sus celestiales bendiciones y copiosas gracias para amaros. Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, oh amante corazón, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones finales. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad. Por medio de este adorable corazón, os adoro por todos los hombres que no os adoran. Os amo por todos los que no os aman. Os conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conoceros. Por este divinísimo corazón deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo, y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús. Haced que vivan para Jesús, que murió por todas. Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón a vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu, para que, siendo su protector el mismo deífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el corazón en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todas las fuerzas de mi pobre corazón. Yo os alabo, os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os pueda dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.